¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este subcanal. Hoy les traigo una colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. Como ustedes saben, todos los sábados traemos colaboraciones y hacemos locuritas, digo yo, porque nuestra administradora Sandra Beauty Art es la que se le ocurre todas estas cositas. Sin embargo, pues bueno, aquí nos echamos el agua con las cosas diferentes y de paso aprendemos, disfrutamos y compartimos. Si quieres sumarte a este grupo, puedes hacerlo por medio de la página de Facebook y participar en los colaborativos que es para canales activos. Bien, la colaboración de hoy se trata de hacer una de las muñequitas LOL. Nunca las había escuchado, yo no veo mucha faula, no me relaciono mucho en el mundo de niños. Entonces en realidad no estaba enterada de las muñequitas estas. Bueno, mientras hago el diseño, quiero enviar saluditos a mucha gente nuevita que tengo en mi canal y quiero agradecerles montones y de corazón porque están aquí presentes apoyando. Bien, quiero enviar saludos a mi colega Ivania Gutiérrez Payas, Nails Lovers Eva, Nails Passion, Nails Monse Nails, Delizca Zanabria, Raven Nails by Julia, Lorenz Nails y algo más, My Nails Designs, Prenda Avalos Nails, Connie Brito. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar aquí presentes y por sumarse a mi canal. Bien, una de las muñequitas la hice con color negro y le puse top coat mate y le puse spider gel. Ya saben, a veces trato de hablar como muy rápido y resulta que se me lengua la tapa. Bien, vamos a continuar. Como pueden ver, voy a empezar aquí a hacer el diseño. Como ella es morenita, hice una mezcla de un colorcito piel claro con un poquitito de este cafecito. Entonces, bueno, aquí le estoy dando un poquito de color y voy a empezar a hacer la carita. Nunca había hecho una muñequita de estas y en realidad son como cabezonas, son como cuponcitas. Y hay algo que no me gusta mucho de ellas y es la vestimenta. O sea, se supone que son niñas y las ponen como vestimentas muy sexys, a mi parecer. En aguitas muy cortas. Las ponen paraditas y todo. Pero bueno, los tiempos de hoy han cambiado demasiado, pero son cabezas dirigidas hacia niños y tenemos que tener cuidado con todo esto que estamos transmitiendo. Bien, ese es un detalle personal, una aportación personal. No quiero levantar polémica ni nada, pero simple y sencillamente, o sea, bueno. Este, aquí continuamos con el diseño y mientras se va haciendo solito, yo continúo con los saluditos. Bien. Quiero, quiero comentarles. Bueno, este, ok. Quiero enviarles saluditos a Dayzis Nails Luchu KS71 Cadill Nails by Amin Dons Miss Lily 2110 Dare Bags Roxana Martínez María Lourdes Álvarez López Ale López Aluminio Spineda Marlin Morales Cintia Itzel Galván Estrada Rosa Castillo Jacqueline Álvarez Gema Alstíbar Muchísimas gracias a todos ustedes porque se han unido a mi canal y les doy la bienvenida y espero que se gocen y disfruten conmigo todo este mundo de las uñas y las locuritas que aquí hacemos. Bien. Algo toqué. Continuamos. Bien. Aquí estoy haciendo el vestidito. En realidad, es como las muñequitas son así como cabezoncitas. Hay que tener como cierta medida con respecto al diseño porque si uno no se mide, se desproporcionó todo el asunto y no solamente es que es desproporcionado, es que no alcanza para hacer bien el diseño. Entonces, bueno, como les digo, mi muñeca quedó con cara de osa. Ahí, ahí pueden ver a Don Macho. Pasó él, según él, iba a venir a echarse encima de todo. Pero, como no halló campo, se fue. Él siempre siendo protagonista con su cola y sus patas. Bien. Aquí estoy haciéndole el vestidito. Ya ven que ya hice la cabecita, hice el cuellito. Ven que es bastante cabezona. Y la van a ver ahora con el pelo. Es bastante, bastante cabezona. Entonces, bueno. Se goza y se disfruta con todo esto. Y, bueno, en realidad nos gozamos haciendo estas cosas. También saluditos a Belén Noelia, Monse Nails, Doris Guzmán, Nails, Jessy Ye, Sara Negrete, Pixies Nails, Sandra Judith Art, Patti Gutiérrez, Milagros Méndez Nails, NF Estética Nails, Maripaz González, Nails Pasión, Ana Cali Nails, Pitu1972, Ana, bueno, Anita ya, Yeliza también, Nails Marimos, Fabi Fabi, Y, bueno, este, muchísimas gracias a todos ustedes. Y aquí seguimos dándole los, este, los cariñitos, los saludos. Y espero que se gocen y que disfruten conmigo todos estos videos que estamos realizando. A veces hacemos cosas por hobby, cosas por, por disfrutar y compartir. Pero también, este, este, su canal está dirigido a principiantes, a intermedios, avanzados, quien quiera aprender, reforzar conocimientos, pues aquí estamos. Les agradezco muchísimo, muchísimo todo su apoyo y toda la bendición de ayudarme a crecer. Ya estamos más cerca de los 500. Y, bueno, este, también quiero comentarles que gracias al señor, mi esposito, ya le dieron la salida ahora este viernes. Entonces, está ya en casa, sigue con tratamiento, todavía hay una operación pendiente, pero, ya está por lo menos en, en, en casa. De momento, estamos confiando, esperando en el señor que todo se resuelva para bien. Pero, casi tres meses, mi esposito, eh, internado. Y tiene cuatro meses de estar enfermo. Entonces, pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por las oraciones que nos han brindado, el apoyo moral, sobre todo. Y, bueno, no tengo palabras. Aquí estoy haciéndole el pelo. Por ejemplo, ella tiene como unos dos moños, acá, este, un moño a cada lado. Este, como, como que si ella tuviera mucho pelo afro o mucho pelo colocho y se hizo dos colas de moños, este, en la cabeza. Tiene una pavita lacia, se pasó la plancha y los grandes moñotos. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Tiene cara de, de LOL. Entonces, eh, todo, todo va caminando bien. Ya saben que mis fuertes no son las caritas. Entonces, es, jejeje. Van a ver al final. Bueno, continúo con los saluditos. Y, bueno, eh, Ruba Nails. Poricoa Nails. Naida. Veamos, veamos, veamos. María Moreno. Mónica Solano. Sandra Palacios. Quiero también al... Ay, Dios, pilotito. Ok. Bueno, aquí pueden ver, le estoy haciendo como algún tipo de sombra. Así, dame un poco más de cuerpo. A la pavita, al pelo, los moñitos, los más grandes. Es porque ella es así. Y me faltó, este... Espacio para los piecitos. Que llevaba como unos zapatos de esos burros en negro. Bueno, aquí estoy haciendo los ojitos. Con los ojitos no hubo tanto problema. Fue con la boquita. Que me hizo como... Como cara de... De... De osita. Ja, ja, ja. Bueno, por ahí meto la tienda con el... Con el... Con los ojitos. Y tengo que borrar y volver a hacer. Pero bueno. Así se aprende. Así gozamos. Así compartimos. Y sobre todo, como siempre se los he dicho. Yo me la gozo. Me emociono. Me gusta. Lo disfruto. En realidad, me encanta. Bien. Quiero enviarles saluditos. Ya les digo. A estas chiquitas que son nuevas. Y les agradezco muchísimo. Bueno, ya le dije a Cintia Itzel. Yo creo que ya dije las compañeritas nuevas. Davox55. Bienvenido. Bienvenido. También quiero... Este... Enviarles saluditos a mi esposo. A mi esposo. Rafael Campos. Y les agradezco muchísimo. Como les dije ahora. Toda la bendición. Este... Porque, bueno. Ya... Él está estable. Ya está en casa y todo. Pero... Ay. Un besote a mi esposito. Quiero enviarle muchos saludos a... Mi amiguita. Mi mentora. Teacher. A Sinoret. Nails. Diseños y reseñas. Veroniquita. Amiga. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Por... Por lo que me dijiste ayer. Este... Para mi es... Un encanto hablar contigo. Y... Bueno... Yo sé. Y estás ahí. Haciéndome la fuercita... Emocional. Bueno. Entonces seguimos aquí. Con... Este... La muñequita. Ay. Creo que abrí lo que no tenía que abrir. Ya vi que abrí lo que no tenía que abrir. Bueno. Entonces... Este... Bien. Aquí. Como pueden ver. Ahí están todas las cosas. ¿Verdad? Ahí sigo yo trabajando con el... Con... Con la muñequita esta. Y eso fue así como... Un laxos brutus. Yo creo. Porque... No pasa nada. No pasa nada. Veí que ya todo lo había editado. Ahí está mi mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el diseño? No se ve. ¿Sí se ve? No se ve. Ay. Dios mío. Como un minuto. Y... A que linda. Totalmente en desenfoque. Ah. Vean la muñequita. En realidad ya se va viendo como caritas de LOL. Pero no. Es así como que bruta. Que bárbara. Y cuando hice la trompita. La boquita. Ya está. Ahí la chancha torció el round. Y... No se hizo chanchita. Se hizo... Este... Osita. Ay. 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 Bueno. En realidad. Se goza. Se goza uno con esto. Porque entonces uno dice. Pero como le hago la boca. Si es tan chiquita. O sea. A mi... Este... Hay cosas que si me salen. Pero las caritas en realidad han sido un reto toda mi vida. O sea. Ustedes vieron las bellezas que hace mi mamá. Y mi mamá se tiene una agilidad para hacer ojos y caras y todo. Pero... Pero... En una uña es muchísimo más pequeño. Pero bueno. Entonces... Eh... Bueno. De ahí aquí estoy tratando ya de... De... De hacerle... Las pestañitas. Eh... No se ve tan mal. En realidad me gustó mucho el resultado como quedó. Pero... Ya les digo. Eh... En realidad no quedó... Con la carita como... Como yo quería que quedara. ¿Verdad? Entonces... Bueno. Mimo. Eh... Disculpen los ruidos exteriores. Es ya noche. Pero... Eh... Eh... El asunto es que pasa carros. Todo. ¿Verdad? Por dicha. Y gracias a Dios. No es hora de que pase el del patín. O el de los copos. Cualquier cosita. Nos estamos viendo. Espero que les guste mi diseño. Muchísimas gracias por apoyarme. Por estar acá. Nos estamos viendo en un próximo video. Pasen a la cajita de descripción. Y les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Uh-huh.